¡Duélale a quien duela! Ayer las hubo multitudinarias aún y estamos todos a la espera de la presentación en esta fecha del informe que las Fuerzas Armadas van a presentar sobre lo que ocurrió en la jornada electoral de la cual salió electo Lula da Silva. Hasta los momentos no ha dicho Jair Bolsonaro, hubo fraude ni nada por el estilo, pero claro que hay una gran atención sobre el contenido del informe que no se ha filtrado, dicho sea de paso, de los militares de la Fuerza Armada brasileña que va a ser presentado hoy ante la Nación y ante el organismo electoral de Brasil. Sí, complacido. En el momento en que tengamos estos datos consolidados no tengas la menor duda que vamos a decir qué fue lo que dijeron los militares y qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Por los momentos Jair Bolsonaro, recuérdalo, ya nombró una comisión para la transición. Buenos días, dice Rafael Cárdenas, a saludos desde Palmira, Estado Táchira. Eso. Julio César Márquez, tengo una duda. ¿Por qué Maduro se atrevió a viajar a Egipto y no a Colombia a la toma de posesión de Petro? Oye, sí, claro, es verdad. Por eso yo decía en la parte anterior que valiente, como que se le olvidó que el hombre tiene una recompensa sobre la cabeza de 15 millones de dólares para aquel que coadyuve a su presentación ante la justicia de los Estados Unidos. Vamos a conversar con nuestro invitado esta mañana, Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, un líder de la lucha por la libertad radicado en Europa. ¿Cómo estás, Antonio? Un fuerte abrazo. Bienvenido a la entrevista. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel. Bien, en pie de lucha, como siempre. Bueno. Necesariamente optimista porque en el mal tiempo buena cara, como decía mi abuelo. Sí, señor. En ese mal tiempo buena cara, ¿cómo ves las cosas? Las cosas planteadas para esta reunión de dentro de unas pocas horas, este viernes, en Francia, en la que supuestamente se insistirá en la firma de un documento por parte de Nicolás Maduro para un pliego de garantías electorales. Tratar algo distinto, por cierto, con el apoyo de presidentes como el de Argentina, el de Colombia, el de Chile, el de México, obviamente. Algo distinto a las fallidas otras rondas de conversaciones. ¿Cómo la ves? Bueno, el optimismo se mezcla siempre con la fe, con esperanza. Pero hay un elemento nocivo que es a veces la ingenuidad. Y en este caso yo no quiero pecar ni ingenuo. Si es por diálogo, el drama de Venezuela se hubiese resuelto hace muchísimo tiempo, porque ya van más de una docena de jornadas de diálogo. Y en todos esos procesos, tanto de Chávez como de Maduro, es el régimen dictatorial de Venezuela el que le ha sacado provecho a esa jornada. Yo he dicho coloquialmente que hasta el queso que había en la mesa se lo llevaron. No voy aquí a hacer una retahila de recuento, pero el último fue el de Noruega y Barbado. Ahora el que se está haciendo como en cámara lenta en México, que ya llevamos largo, trecho recorrido. Y Maduro sigue con presos políticos. Maduro sigue controlando las instituciones públicas. Maduro se sigue burlando, no solo de los venezolanos, sino que ahora se burla de la propia comunidad internacional. Ayer suscribí a una carta del Foro de Madrid, haciéndole una exhortación al presidente Macron, con quien conversé personalmente el mes de febrero del año 2018, en que hay que tener un poco de cobertencia. Este dictador venezolano se va a Egipto, se pavonea ya en Egipto hablando del cambio climático, dictando cátedra en contra de los gases de efecto invernadero. Y resulta que este dictador llamado Nicolás Maduro es el responsable de uno de los más feroces crímenes ecológicos, el ecocidio, donde están arrasando con más de 1.500 hectáreas del Amazonas y arrasando con el arco minero. Como tú lo acabas de decir, está solicitado por organizaciones de Estados Unidos, incluso ofreciendo recompensas de 15 millones de dólares porque lo vinculan con el narcotráfico. Está siendo procesado, según la última declaración del fiscal Karim Khan, por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Resulta que este señor entonces se va ya a manosearse con líderes del mundo, a presentarse como que si no ha roto un plato, cuando bien sabemos que él es la cabeza de esa corporación criminal. Y yo creo que con corporación criminal, lo digo, lo reitero, porque trato siempre de ser coherente, no hay diálogo que valga. Y si no hay diálogo, ¿qué es lo que vale? Porque, a ver, nunca antes también había recibido el criminal tantas dádivas previas a una negociación. Acabo de publicar una información según la cual Eni, la italiana, va a poder, digamos, pagarse deuda que tiene Petróleos de Venezuela con ella, pues, recibiendo petróleo venezolano, lo cual es una flexibilización de sanciones. Las cuatro licencias que le van a habilitar a Chevron da cuenta también de flexibilización de sanciones. Eso va por el lado económico. Pero le soltaron a los narcosobrinos, sacaron de la lista OFAC a Carlos Eric Malpica Flores. Esto se supone que luego cuando va, y como dijo Benedetti, de la mano orquestado con Estados Unidos, el delegado máximo del nuevo gobierno de Colombia, el presidente Petro Amir a Flores, y le habla de hacerse nuevamente, digamos, responsable del sistema interamericano de los derechos humanos y promover democracia y libertad por vía electoral, ¿a uno le va a pensar que puede haber una jugada distinta en esta oportunidad? Bueno, Miguel Ángel, tú eres un periodista muy acucioso. A ti no se te escapa la liebre fácilmente. Y creo que coincidirías conmigo en que en todo proceso de diálogo se da una operación ganar-ganar. Eso se vio en Sudáfrica cuando el Mandela, el gran líder Mandela, negociaba con el señor Beclerc. A ver, ambos terminaron ganando el premio Nobel de la paz, porque cada uno de ellos, cada vez que había un proceso de diálogo en Sudáfrica, salían con algo debajo del brazo. Aquí en España, cada vez que me reúno con el presidente Felipe González, por ejemplo, él hace recuentos de cómo fueron los diálogos previos a los pactos de la Moncloa. Y los causavientes del franquismo, los que defendían aquellos postulados, tenían que ceder frente a las líneas del comunismo que representaba San Cabo Carrillo, etcétera. En Chile, con el propio Pinochet, hubo una serie de diálogos y de acuerdos. Siempre hay una operación ganar-ganar, pero es que en el caso nuestro no hay ningún avance. Yo diría, ¿por qué los líderes que están en la plataforma unitaria, en vez de estar pidiéndole que le levanten la sanción a Maduro y que le entreguen 3.000 millones de dólares para supuestamente reparar el sistema eléctrico que ellos mismos destruyeron? Bueno, previamente pidan algo, pidan que liberen a los presos políticos. Vayan a ver a la madre del capitán de la Sota. Ok, ok. Hiciste una pregunta. Hiciste una pregunta. ¿Por qué en vez de tal no piden cuál? Vamos a la pausa. Al regreso, respóndeme tú por qué, qué es lo que supones tú está privando ahí. Ya venimos con Antonio Ledesma, amigas y amigos conectados con nosotros desde Europa. No se muevan. Duélale a quien duela.